Ok Bueno, pues parece ser que ya estamos de regreso A ver todos ustedes los que están ahorita en chat Si me están escuchando, si ven mi imagen, si escuchan A ver, apóyanme por favor para saber Porque yo creo que ya para dejarnos de tanta jalada Este, hacemos, nos aventamos un poquito del informativo Soy México a través de, a través de mi smartphone Y vaya, pues no podemos a poder dar muchas notas Pero ya las poquitas que podamos dar Lo vamos a hacer con muchísimo gusto Finalmente, como se los dije, soymexico.org Gente al servicio de la gente Ok Bien, pues no Parece ser que no encontramos No encontramos esa dirección Gracias Giza Ketty, gracias Este Hay que refrescar, hay que darle F5 Constantemente, porque les repito Estamos a través de un teléfono celular Y las redes inalámbricas Pues luego nos hacen sus payasadas Entonces Pues vamos a tratar de refrescar la página De manera constante Para que podamos Pues tener La Transmisión Ok, vamos a dar unas cuantas notas Nada más Ya no nos vamos a poder colgar más Ya son las Ah, caray Ya son las 10.28 de la noche Híjole Híjole, que mal Ya es bastante tardecito Desgraciadamente La problemática con Ustream No se pudo resolver Ojalá Y el día de mañana No nos haga la misma chingadera Porque si no Pues me voy a tener que aventar Mi programa a través de mi celular De nueva cuenta Espero que no sea necesario Pero vaya Ya con estas cosas Ya no podemos saber En realidad Las redes Están medio complicadas Y bueno Pues ahorita me pone a pensar Que pues Nos están fregando Por Por el contenido del programa Ojalá y no sea eso De verdad Ojalá Pero vaya No sabemos Vamos a checar esta nota Miren No sé si se acuerdan Que el día de ayer Hubo una Hubo un incendio En el mercado de la Merced En la nave principal Pues bueno Se está investigando Ya todo El Ministerio Público De la Coordinación Territorial Venustiano Carranza 1 Investiga las posibles causas Del incendio Ocurrido Esta madrugada En la nave mayor Del mercado de la Merced No pues está complicado Las imágenes Que se estuvieron Difundiendo Después de este De este incendio De esta quemazón Que estuvo bastante cruel Se alcanzaban a ver La entrada del metro Quemada De los ¿Cómo se les llama? Los avisos O anuncios Del metro Los letreros Del metro También estaban quemados Estaban muy dañados El día de hoy Vaya Yo paso por ahí Diario Porque es Es mi camino Y el día de hoy No había Nada de tráfico De verdad Me sorprendió Bastante el ver Que en ese tramo Del que atraviesa Sobre avenida Fray Cero Bando Lo que es El mercado de Sonora Y el mercado de la Merced No había nada de tráfico Estaba todo bien Relax Pasamos como si nada Se me hizo muy raro Pero vaya Me comentaban Que pues muchos Muchos locales No abrieron Precisamente Por este incendio Muchos locales No abrieron Muchos locales Perdieron todo Prácticamente Se quedaron en ceros Desafortunadamente Así fue la La situación En esta cuestión De la Merced Y que mal Que mal Que mal Que haya sido así Pero vaya Ah mira Que todo dar Chico López Como estas Mi hermano Bienvenido Gracias Esta es tu casa Viejo Cuando gustes Darte la vuelta Aquí estamos Con muchísimo gusto Gracias por acompañarnos Chico Un abrazo hermano Ya lo sabes Rockero Heavy Rockero Heavy Rockero Hola como estas Buenas noches Esta noche Estamos transmitiendo A través de Misel Porque El Ustream No nos deja Quisimos hacerlo A través del Ustream Bajamos todo Y no nos da chance No podemos Pues vaya Finalmente aquí Como se los dije Hace un rato Soy México Punto RG Gente al servicio De la gente Bueno pues Buscamos los medios Para poder iniciar La transmisión De esta noche Que no la vamos A poder llevar A cabo Como yo hubiese Querido Pero vamos A hacer todo Lo posible Porque esto Salga mejor Que bien Bien pues Así la cuestión En el mercado De la merced No les doy La nota completa Porque vamos A procurar Ser un tanto Breves Porque no No se Yo espero Que mi teléfono Aguante Pero en caso De que no Pues mejor Vamos a procurar Ser breves Este Aparte que también Ayer no pude Estar al tanto Del informativo Soy México Porque andaba muy ocupado Con mis cuestiones Académicas Y no se Si esta nota La dieron El día de ayer Desconozco En realidad Para que les miento Ok Vamos a checar Este Vamos a checar Este Este es Llama la atención Porque nos dice Esta nota Fue posteada Por Misa Misa Nos dice Que el abogado De Gordillo Es un exfuncionario De la PGR La fuente original De animal político Pues resulta Que Arturo Germán Rangel Fue su procurador De delitos federales Y fue investigado Por la PGR Por presunto Enriquecimiento ilícito Peculado Extorsión Y cohecho Casi nada El abogado Que llevará El caso Del Baster Gordillo Será Arturo Germán Rangel Así lo informó La propia líder Magisterial Durante su comparecencia En el juzgado Al interior Del reclusorio Oriente Germán Rangel Fue su procurador De delitos federales En 2011 La Procuraduría General De la República La PGR Investigó A Germán Rangel Y a varios jefes De unidades especiales Y directivos Por presunto Enriquecimiento ilícito Peculado Peculado Extorsión Y cohecho Germán Rangel Llegó a la PGR Durante la gestión Del exprocurador Pablo Chapa Besanilla Del 94 96 Quien causó polémica Por supuestamente Utilizar Videntes Para investigar El caso Del asesinato De José Francisco Ruiz Macío Una verdadera tontería ¿Para qué utilizar Videntes Si sabemos bien De dónde vino El asesinato De Ruiz Macío? Pues el mismo Chapa Besanilla Invitó a Germán Rangel A colaborar Para esclarecer El asesinato De Luis Donaldo Colosio Este abogado Fue quien lanzó La teoría De que En el homicidio Del excandidato Presidencial Del PRI No puede ser Creo que ya empezó A darme problemas El teléfono Una disculpa En fin Seguimos Creo que sigue Déjenme ver Porque ya lo siento Un tanto Muy caliente Y eso Para serles franco Eso me preocupa Ok Bien No No nos va a aguantar Tanto No nos va a aguantar Tanto En fin Este abogado Fue quien lanzó La teoría De que El homicidio Del excandidato Presidencial Del PRI Hubo un segundo Traidor Lo cual resultó Falso Germán Rangel También fue Abogado defensor Del empresario De Cancún Quintana Roo Fernando García Salvidea Quien estuvo Acusado De lavado De dinero A favor Del cártel De Juárez Y salió Libre Salió Libre En el año 2000 Añaden Que el crimen Organizado En acusaciones En contra Del Baster Gordillo El juez Sexto De distrito Alejandro Caballero Informó Que los delitos Por los que Se inculpa El Baster Gordillo Isaias Gallardo Chávez Y José Manuel Díaz Flores Son violaciones A la ley Federal Contra Contra La delincuencia Organizada Y operaciones Con recursos De procedencia Ilícita Ambos delitos Sancionados Por el Código Penal Federal El juez Indicó Que el plazo Para resolver La situación Jurídica De los ahora Indiciados Es de 72 Horas Y por la gravedad De los delitos Este tiempo Se podrá Prorrogar Hasta 144 Horas Bien La declaración En audiencia Pública De El Baster Gordillo Que fue detenida Antier Por desvío De recursos Será una audiencia Pública Y será transmitida Por circuito Cerrado Para los medios De comunicación Así lo informó El consejo De la judicatura Por decisión Del juez Alejandro Caballero Titular del juzgado Del reclusorio Oriente La líder Magisterial El Baster Gordillo Rendirá su declaración Preparatoria Este mediodía En las instalaciones Del juzgado Sexto De distrito Con sede En el reclusorio Oriente A la audiencia Llegó Marecruz Montelongo Hija De la líder Sindical Acompañada De dos abogados Esta es la segunda Vez Que la hija Del Baster Aparece En el juzgado Bueno Pues El Baster Ya pasó Una noche En Santa Marta Después De que se dio A conocer Que detuvieron El Baster Gordillo Por su presunta Participación En desvío De recursos El sindicato Nacional De trabajadores De la educación Hacía cuentas Particulares El líder Magisterial La líder Perdón La líder Magisterial Fue trasladada Al penal De Santa Marta Catitla Gordillo Morales Se trasladó A la cárcel De mujeres Ubicada Al oriente De la ciudad De México Acompañada De un convoy Compuesto Por camionetas De la marina La policía Federal El ministerio Público Y una ambulancia De la cruz roja La líder Del CENTE Fue recibida En Santa Marta Catitla Por la subsecretaria Del sistema Penitenciario Del distrito Federal María Mayuela Montesolís Quien informó Que cuando Gordillo Morales Sea certificada Médicamente Será trasladada A una celda En el área De ingreso Del penal La titular De la Procuraduría General De la República Jesús Perdón El titular De la Procu Jesús Murillo Caram Informó Que dos cuentas Que suman Más de Dos mil Seiscientos Millones De pesos Apenas Se han Investigado Un diez O veinte Por ciento Y que falta Mucho Por revisar Sin embargo Afirmó Ya lo que tenemos Es suficiente Y hay pruebas Absolutamente Claras Y contundentes Para lograr Una condena Pero la investigación Seguirá adelante Y de estas cuentas Saldrán muchas cosas Pero además Hay ochenta cuentas Más a las que no hemos Nosotros Tenido acceso Esta es una Averiguación Bien hecha Profunda Contundente Bien apuntada Así lo afirmó Murillo Caram Quien agregó Que se investigó Antes de proceder Y hasta que tuvimos Contundencia De las pruebas Actuamos Independientemente De fechas Independientemente De aspectos Políticos En entrevista Con noticieros Televisa Descartó Que reciba Presiones Del sindicato Nacional De trabajadores De la educación O del partido Nueva alianza He dicho Claramente Y lo repito Y lo sostengo Esto no tiene Nada que ver Con un acto De tipo político Tiene que ver Con una actitud En la que se Violó Una disposición De la ley De la que se Actuó De los términos De un tipo Penal Y es Obligación Del procurador General De la república Hacer valer La ley Así lo agregó Bueno pues Al parecer Iba a rendir Su primera declaración La máxima líder Del sindicato Nacional De trabajadores De la educación Fue detenida En el aeropuerto De Toluca Llegando En un vuelo Desde San Diego California Vaya Esta situación Con el bar No es más Que a mi ver Una cortina De humo En realidad Yo no le doy Yo no le doy Otra explicación Sabemos todo Lo que tienen En mente hacer Sabemos que Lo van a hacer Desgraciadamente Lo van a hacer Y vaya Pues esto fue Nada más Para llamar La atención De la gente En realidad No fue para otra cosa A mi se me hace Muy raro Pero así lo hicieron Les voy a contar Algo muy gracioso Precisamente hoy No sé si ustedes Vieron en alguna ocasión Una serie de televisión Que transmitía HBO Y era llamada Capadocia De el gran productor Epic Menio Ibarra A quien tuvimos el gusto De saludar En alguna ocasión El primero de diciembre Anduvimos ahí Platicando con él Un poco Ahí en En San Lázaro Y lo hemos visto En distintas manifestaciones ¿No? Él finalmente Pues no va Solo a manifestarse Él va a grabar Pero vaya Él estuvo produciendo Esta serie Denominada Capadocia Una serie De televisión Francamente Muy buena En realidad Una muy buena Serie de televisión Digo A mi me agradó A mi me agradó Bastante No sé No sé Si ustedes La La llegaron a ver No sé Si les gustó No sé Pero vaya Ahorita ya Ya pasó La temporada 3 Y chequen La temporada 3 Véanla En Youtube Ya están los videos De Capadocia La temporada 3 Todos los capítulos Véanlos Está muy interesante Porque hay unas cuestiones Que pasan ahí Que nos hacen ver Algo similar A lo que está pasando Con el Bester Gordillo Y a lo que puede llegar A pasar con ella De alguna manera Pues la van a poder Echar para afuera Del tambo O sea Vaya Son muchas cosas Son muchas cosas Aparte Ahí pasan Una situación Una situación Muy graciosa Donde Van a echar de cabeza A unos lacras Bueno A unos políticos Y resulta Que la persona Que va A decir las cosas Los traiciona Y en ese momento Pues como un kamikaze Se detona Ella solita Detona una bomba Y ellas Se dan la madre Junto con todos Los que estaban alrededor Los invito A que lo vean Véanlo De verdad ¿Por qué? Porque a mí me hace pensar Que algo muy similar Pasó en Pemex Porque resulta ahora Que en Pemex Cuatro horas antes De la explosión No hay videos Nada Nada de videos ¿Por qué? Digo Perdón A mí me hace pensar Algo así Finalmente Si los explosivos Fueron colocados antes Se pudo haber hecho Uno, dos, tres Una semana antes No sé Días antes Se pudieron haber colocado Sin embargo A mí me hace pensar Que no fue así A mí me hace pensar Que igual fue obra De un kamikaze Que también Se reventó Junto con todo el edificio Bueno Con esa parte del edificio Porque ya eso De acumulación de gases Y que las calderas Y que la chingada Ya no es creíble En realidad Yo no me la trago Honestamente Y lo mismo con el Bester O sea Yo tampoco me la trago Por favor En fin Pero al parecer Pues los gobiernos Siguen pensando Que Que somos Mediomensos ¿No? Porque por algo Siguen haciendo las cosas Este Me están enviando Un Ah Ah ok Bien Perdón Perdón Es que Estaba checando Mi Skype Porque me apareció Un mensaje Pero fue un mensaje Del día de ayer Me dice Me dice Me dice Un compañero Que a ver si no Hay problema Por haber dicho Mi nombre No hay ningún problema Viejo No hay ningún problema De verdad Ya la gente Que está en chat Ya me conoce Ya sabe quién soy Ahorita me están viendo No pasa nada No pasa nada Si algo pasa No lo espero A ninguno de ellos Te lo aseguro En fin Dice Nos dice Hurram Al rato sale Con todos sus millones Igual que Raúl Salinas Claro Y Pero como la señora La señora está enferma Le van a dar Un arraigo domiciliario Vean Vean a qué grado Están manejando Estas porquerías La señora está enferma ¿Y qué va a pasar? Bueno Pues la van a valorar Clínicamente Y le van a dar Un arraigo domiciliario Porque no puede estar Entambada Porque su enfermedad No se lo permite Se me hace un tanto gracioso De verdad Nos dice F.Russe El caso del Bester Gordillo Es otra pinche Cortina de humo La pregunta es Qué chingadera Estén tramando Muy buena pregunta Muy buena pregunta ¿Cuál será el motivo De esta chingadera? Yo también quisiera saberlo Yo también quisiera saberlo F.Russe Pero Algo que a mí Me queda muy claro De verdad Muy muy claro Es que es un acuerdo Un acuerdo En el cual Pues ella Acepta participar El resto del gobierno Pues participa Como tal Y el día de mañana Van a ser como que Pues ya Ya pasó No hay bronca O sea Pues total Sigue presa Le van a tomar Varios videos Le van a tomar Varios videos Y Y el día de mañana No sé Meses O años después Nos van a pasar Uno de esos videos Y nos van a decir Ahí está Ahí está Entambada Y no La señora Ya va a estar En otro pinche país No dudaría Que anduviera también Igual que Carlitos Que se fuera a Dublín A pasar Unas buenas vacaciones Tan merecidas Que las tiene la señora Pero Si En efecto Nos comenta Lilian Mex Pues qué crees Van por Pemex Y las reformas Claro Claro Van sobre Pemex Y van sobre las reformas Exactamente Eso es lo que Pretenden ahora Eso es lo que Pretenden ahora Y vaya Finalmente Es un maldito Sistema neoliberal No podemos Hacer gran cosa Bueno Mejor dicho Si podemos Hacer gran cosa Pero no lo Queremos hacer Tenemos opciones Tenemos opciones Para podernos Zafar de este Neoliberalismo De mierda Pero honestamente No lo queremos Hacer Nos dice Hurram Jaja Arraigo domiciliario En las islas Coronado Si Estaría chingón Que se las dieran En las islas Marías O que la mandaran A Guantánamo Pero no Esta hija De su chingada Madre Le van a dar De lo mejor Créeme Igual Y hasta La andan Mandando A las cataratas Victoria Un lugar paradisiaco Allá por África En fin Así es como Así es como Trabajan Así es como Actúan No es la primer Vez No es la primer Vez Hemos sabido De muchos Otros casos Donde es exactamente Igual Lo mismo Lo mismo No alcanzo A comprender Por qué Por qué está Haciendo de esta Forma Por qué está Pasando así Pero En fin Estaba viendo Una nota Hace un Rato Que llamó Mucho Mi atención Déjenme ver Si la encuentro Déjenme ver Si la encuentro Porque Porque ahora Resulta No la encuentro Ah Sí Sí Aquí está Bueno Pero esta ya Es atrasada Esta ya es atrasada Pero Qué chistoso Imponen Un cerco Sanitario Al DF Por gripe Aviar No puede ser Esta llama Mi atención Esta llama Mi atención Vamos a leerla Fíjense Bahrein Bahrein Prohíbe la máscara De Goy Faux Que usa Anonymous La máscara De Goy Faux La cara Del movimiento Anonymous Y símbolo De los movimientos Contra los gobiernos Está prohibida Ahora En Bahrein El ministro De industria Y comercio Del país Hassan Fagreo Ha ordenado Que se bloquee La importación De máscara Al país Y que se detenga A las personas Que las porten Háganme el chingado Favor En Bahrein Ha aumentado El número De protestas Contra la Dinastía Real Muchos manifestantes Llevan la máscara De Goy Faux Que se ha convertido En un símbolo De los movimientos Contra el poder Y es usada Por los activistas Del movimiento Anonymous Esto es De Proviene de RT Noticias Y fue posteada Por Misa Misa Esta nota ¿Qué jaladas? ¿Qué jaladas? O sea A ver Estos güeyes Prohíben que se use La máscara De Goy Faux ¿Por qué? Porque está relacionada Con movimientos sociales Está relacionada Pues con los chavos De Anonymous Está relacionada Con Con varias cosas Finalmente Siempre vamos a ser Criminales Para los gobiernos Cuando estamos En contra De sus Propuestas Pues vamos a ser Unos criminales Para todos ellos Qué feo Qué feo Pero así lo están haciendo O sea El día de mañana Si yo ando Por esa chingada ciudad Y me pongo Mi máscara de Anonymous Me van a romper La madre Qué poca madre Nos dice Who Ram Que usen La del santo Eso estaría chido Eso estaría muy bien Y de verdad Les voy a decir una cosa No me lo malinterpreten Pero A raíz de la desaparición De Ruiz Salgado Yo creo que hubiera sido Mejor que todos Todos en general En las protestas sociales Saliéramos con una máscara Igual o similar A la que él usaba Una máscara De corte del santo Igual en color azul Rey Eso hubiera estado Bueno Creo que es azul Pero eso hubiera estado Bastante bueno Hubiera estado Bastante bueno Porque No iban a saber Ni qué onda No iban a saber Ni a quién atacar Por otro lado Qué bueno que no se hizo De esa manera Porque hubiésemos Puesto en riesgo Quizás la integridad Del Ruiz Salgado A quien le mando Un saludo Espero que No creo que esté Viendo el programa Pero Por si acaso Y por si le llega El dato Le mando un gran saludo Pero eso hubiera estado Muy bueno Si hubiésemos Todos utilizado Máscaras del santo Hubiera estado Poca madre De verdad Muy bien En fin Así lo quisieron hacer Bueno Pues ahora Resulta que se utiliza La máscara de Anonymous O la de WeFox Para las protestas Y los movimientos sociales Digo Yo no lo veo de esa manera Sin embargo Es algo muy cierto Los que ya vieron La película De B de Venganza Se van a dar cuenta El por qué Y se van a dar cuenta Que pues es Es lógico Es lógico ¿Por qué? Porque si estás viendo Que una masa social De chinga madral De gente Se está movilizando Porque está en contra De algo que no le parece Pues nosotros Vamos a hacer lo mismo Y si tendremos Que utilizar Máscaras de WeFox Pues las vamos a usar Yo ya tengo la mía Ya desde cuándo Ya tengo la mía Así es de que Bueno pues No sé ustedes Pero igual Adquieran su máscara De WeFox Y salgan así A protestar a las calles Oh shit Perdón Una disculpa Se cayó el teléfono Una disculpa De verdad Bien Como les comentaba Hay que seguir Con esta cuestión De WeFox Hay que usar La máscara De WeFox Para salir A protestar A manifestarnos A hacer saber Que no estamos De acuerdo Con la política Neoliberal Que están Queriendo Utilizar En nuestro país O que están Utilizando Mejor dicho Bien vamos a checar Otra nota En realidad Ya no podemos Hacer Más transmisión Porque si ya Ya esta madre Me está Dando la seña De que De que algo No anda bien En fin Ah miren Esta nota Esta interesante Se acuerdan Se acuerdan Que la vez pasada El martes pasado Les hablaba Del delegado De Coyoacán Que había denunciado Que Le estaban Le estaban Inculpando De algo Que no había cometido Un delito Que no había cometido Y demás No bueno Pues ahí les va Chequen esto El escándalo El delegado Aseguró Que Gassi Nassif Le envió Una carta Para deslindarse De Rodolfo Reus La exhibición Que dio El abogado Rodolfo Reus Sobre la presunta Extorsión Que había hecho El propio delegado De Coyoacán Mauricio Toledo Ha abierto Un escándalo Donde Más personajes Se han Ido Involucrando Se dio A conocer Que el delegado Perredista Fue acusado Por el representante Legal De la inmobiliaria EGZN Arquitectura Por haber exigido Una mordida De 1.6 millones De pesos A cambio De no clausurar Una obra Pues resulta Que hoy El diario Reforma Da a conocer Una amenaza Que recibe El abogado La cual Será parte De la denuncia Penal Que presentará Por amenazas Y extorsión Si publicas Algo Si publicas Algo Te mando A matar Cabrón Esa fue La advertencia Que soltó Toledo A Reus A través De un Blackberry En una conversación Certificada Por la notaría Pública 181 Del Distrito Federal Y no quiero Volverte a ver Ni solo Ni que llegues Con tus clientes Nunca jamás Fueron las últimas Palabras Que escribió El perrerista Quien sabe Si sea cierto Pues Reus Es abogado Del empresario Gassi Nassif Borges Y representante Legal De una empresa De Edgar Antonio Nassif Letaif Por su parte El delegado Aseguró Que recibió Una carta De Gassi Nassif En la que Se deslinda De Reus Quien a su vez Ha dicho Que lo dejaron Solo Ante la gravedad De la denuncia Pero que Aún así Continuará Con estas En entrevista Con Reforma Reus Se dijo Sorprendido Por la misiva Pero continuará Con su denuncia Pues no existe Manera Que desacredite Las pruebas Del intento De extorsión De su Blackberry Me declaro Sorprendido Por las escrituras Públicas Son contundentes La carta Es del día De hoy Y los instrumentos Públicos Son de la semana Pasada A fin de cuentas Esto no es Un negocio Mercantil Donde se Donde Ah caray Donde que se ponen De acuerdo Las partes Y se acabó Ahí ya es Cuestión de principios De seguir adelante En esto que inicie Así lo señaló El litigante Es un notario Prestigiado Miguel Soberón Quien certificó Y cotejó Pines y todo Que la procuraduría Extraiga todas Las conversaciones Del Blackberry Que extraiga Todas las conversaciones Del señor delegado De su Blackberry Obviamente Esta tecnología No la tiene La procuraduría Del DF Sino la PGR Pero pienso Que allí van a aparecer Muchas cosas Sosteniendo Lo que evidencie En documentales Públicos Ríos dijo Que a más tardar Presentará la denuncia El próximo jueves En la procuraduría Del Distrito Federal Pedro Nava Malagón Está a cargo De elaborar su querella Quien durante muchos años Fue titular De la unidad De controversias Constitucionales De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Pero Toledo Lo niega todo Mauricio Toledo Negó la extorsión De la que se le acusa Y dio a conocer Una carta Que supuestamente Le envió el dueño De la empresa inmobiliaria 3GZN Arquitectura Gassi Nassif Para deslindar Lo de la extorsión En la carta Se dice Se dice Que no presenta Membrete Ni teléfonos De contacto También se desconoce Como el representante También se desconoce Como representante legal A Rodolfo Reus Quien acusó A Toledo De exigirle 1.6 millones de pesos Reus por su parte Indicó que el viernes pasado Mauricio Toledo Y Nassif Se reunieron En el restaurante Hunan De la colonia Del Valle Sin embargo Desconoce El contenido Del encuentro Porque no estuvo presente En cuanto a Si Nassif Había pactado Con el delegado Para dejar solo A Reus El abogado Respondió Que no puede Afirmar tal cosa Aquí La conversación Del 18 de febrero Desde el celular 5518003288 De Mauricio Toledo Y Reus Sobre la advertencia De la amenaza Le dice Toledo Hoy clausuró Le dice Toledo Saludos Y éxito E inicio Éxito E inicio Revocación De demolución Toledo Dice nuevamente Adiós Toledo Nuevamente Dice Mentiroso Responde Reus Estoy en audiencia No puedo hablar Saliendo Te busco En tu oficina Le dice Toledo Choro Toledo Le responde nuevamente Chorizo No seré Tapadera Tapadera Así lo dice Zambrano En tanto el presidente Del partido Nacional Del partido De la revolución Democrática Jesús Zambrano Advirtió Que no será Tapadera De nadie Ni del delegado De Coyoacán Mauricio Toledo Porque la denuncia Porque la denuncia Luego de que se diera Conocer Esta presunta Extorsión En la que incurrió El jefe Delegacional En Coyoacán Mauricio Toledo Diputados Diputados locales Y el dirigente Del PAN En esta ciudad Aseguraron Que promoverán Una denuncia penal Y administrativa En contra De tal funcionario En conferencia De prensa Mauricio Mauricio Tave Líder del PAN DF Así como los Legisladores Edgar Borja Y Priscila Vera Consideraron Que el mismo PRD No puede tolerar Este tipo De conductas Por lo que Deberían ir a fondo En este asunto Y no permitir Que haya impunidad De hecho De manera conjunta Hicieron un llamado Al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera A que honre Su palabra Y sancione Este tipo de conducta Sobre todo Lo que desde el inicio De su administración Se comprometió A combatir La corrupción Que se presenta En las delegaciones Políticas Así lo dice SDP Noticias En esta nota Posteada Por Gonsanto Aquí ya hay Una cuestión Que me saca Mucho de onda Si lo hizo O no lo hizo O sea El delegado Si trató De extorsionar O no O fue puro choro Del abogado O como Se dice Que le pueden Sacar las conversaciones Si, si pueden Si pueden sacar Las conversaciones La puede hacer La PGR Y la puede hacer La PGJ Entonces Pues no entiendo No entiendo O sea Que lo hagan Que den con el esclarecimiento De este caso O sea Que lleguen al meollo Del asunto Ya Que se dejen De tanta chingadera Ahora Ahora si el PRD No va a apoyar Que estén haciendo Todo esto Que se vea Que se vea Que no lo apoyen Entonces En fin Esta situación Está demasiado Complicada Señores Ya son las 11 De la noche Lamentablemente Mi teléfono Ya no creo Que aguante tanto Digo Porque ya Ya se siente Incluso En exceso Caliente Déjenme Déjenme hacer Una pausita No se me vayan Voy a hacer Una breve pausa Y regreso Nuevamente Con ustedes Me dice Lilian Mex Perrito tan lindo Enorme tu esfuerzo Mil gracias Lilian lo que pasa Es de que Pues como lo dije Hace un rato Soy México.org Es gente Al servicio De la gente Y nosotros Estamos para ustedes Y vamos a tener Que buscar la manera De hacer este tipo De programas Así tenga que ser Vía A través del celular Pues lo vamos a tener Que hacer a través Del celular Digo no No estamos En En condiciones En ocasiones No tenemos El chance De estarlo haciendo así Pero Pues vaya Ahorita que fue Por una situación Emergente Debido a que El Ustream Se puso Sus Moños Y no nos Estaba dando Chance De abrir Los canales Pues decidimos Hacerlo De esta manera Entonces Parece ser Ojalá Que ya Una vez que se Restablezca Todo lo de Ustream Bueno Vamos a volver A las transmisiones Normales De no ser así Pues vamos a Seguir transmitiendo Vamos a Seguir transmitiendo Vamos a buscar La manera De seguir transmitiendo Ya nos Pondremos De acuerdo Los compañeros De soy México Punto RG Les repito Gente al servicio De la gente Los dejo un momento Y regreso nuevamente Con ustedes Los dejo